Por el puente Triana, pasa la reina, cuenta que su mantilla en la barandilla se le enganchó. ¡Vámonos pa' Sevilla, vámonos pa' Sevilla, vámonos, que vámonos! Dicen una mirada que sin mirada que le miró, vámonos pa' Sevilla, vámonos pa' Sevilla, vámonos, que vámonos! Puente que la corriente, hasta lo que se llevó, vámonos pa' Sevilla, vámonos, que vámonos! ¡Vámonos pa' Sevilla, vámonos, que vámonos! Por la calle la cierre, pasa un torero, pasa unos ojos negros, banderillero del corazón, vámonos, que te quiero, vámonos! ¡Vámonos, que vámonos! ¡Vámonos, que vámonos! Pasa tú no te quites, y salas quites, que te brindó, vámonos, que te quiero, vámonos, que vámonos! Puente que la corriente, hasta lo que se llevó, vámonos, que te quiero, vámonos, que vámonos! Por la calle, pues, esa, va un penitente, sobre clave de gana, la madrugada se desandró, vámonos, patriana, vámonos, patriana, vámonos, que vámonos! Pasa tú no te quites, y salas quites, y salas quites, y salas quites, y salas quites, vámonos, que vámonos! Puente que la corriente anda a lo que se debó Vámonos patiana, vámonos patiana, vámonos que vámonos Por la calle la fanfa, niña, gran plazaeta Calla que la corneta y en la plaza del salvador Vámonos patiana, vámonos patiana, vámonos que vámonos Luces de los quinquere que los Ofebe le regaló Vámonos patiana, vámonos patiana, vámonos que vámonos Puente que la corriente anda a lo que se debó Vámonos patiana, vámonos patiana, vámonos que vámonos Vámonos patiana, vámonos pero cálanta, vámonos que vámonos